Hola, mi nombre es Jesús Alfredo López Díaz, soy originario de la diócesis de Linares, pero estoy aquí cursando el primer año de teología. Ya estamos próximos al Jueves Santo, por lo que te voy a presentar una breve catequesis. Es el inicio del Sagrado Tríodo Pascual, el cual concluye el sábado por la noche con la Vigilia Pascual. Este día en la misa normalmente es en la tarde. Recordamos la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor y del servicio. Normalmente, después de la celebración, hay un momento de oración con Jesús de Eucaristía, recordando su amor que se entrega por nosotros y también recordando su aprehensión en el huerto de los Libos, para antes de su crucifixión. El sentido de este día nos invita a recordar a Cristo como siervo y ofrenda, pues el Señor nos ayude a comenzar este Tríodo Pascual, reconociendo sobre todo su gran amor por nosotros, y que también nosotros le podamos corresponder con obras y palabras en el servicio y en el amor. Que tengan buen inicio de semana. Hola, ¿qué tal? Soy el seminarista Francisco Luna del primer año de filosofía. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy conmemoramos el Viernes Santo de la Pasión del Señor. En este día, la Iglesia nos invita a la práctica del ayuno y la abstinencia. A pesar de que el día de hoy no se celebra la Santa Misa, sino la celebración de la Palabra. Esta consta de tres momentos muy importantes. A saber, la liturgia de la Palabra, en donde se proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, y donde oramos por todo el mundo. Estos tres elementos nos hacen recordar el gran amor de Dios hacia nosotros, y reconocemos que el Señor padeció y murió por nuestros pecados. Así que dispongámonos con fe, esperanza y caridad a la celebración de la Vigilia Pascual. Dios los bendiga. Dios los bendiga.